O allí durmiendo en sus laureles, miren nomás, hijo de sumatra Oigan, nos están preguntando que cómo combatimos el gusano cogollero, oigan, pues es con este estamos utilizando el clavis, oigan De este estamos utilizando un litro para tres hectáreas, oigan, hay que añadirlo Y junto con el clave, si estamos utilizando lo que es el DAB plus, que es el adherente, el penetrante, el que lo va a pegar, que lo va a sellar para que no se nos vaya a ir nada de lo que es el DAB, el clave Son estos dos nada más lo que andamos utilizando, así que anotenle ¡Gracias!